Muletilla no, pero 20 frases, 100 frases que uno vive repitiendo. Las frases de Maradona y las de Perón son como muletillas que uno tiene frente a cada situación. No hay una que resuma todo, pero sí tengo muchas frases de Perón que utilizo en distintas discusiones o para referirme. Pero sería muy injusto si yo eligiera una frase, cuando Perón dice que la democracia es el gobierno que hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés que es el del pueblo, creo que resume un poco la democracia y la política, pero también se utiliza cuando Perón decía que había un marescal que tenía un burro que lo acompañó en mil batallas, pero que el burro no aprendía por haber acompañado, por haber estado ahí, solo con la permanencia. Tiene muchísimas, muchísimas frases. Ahora no diría alguna en particular.